Han pasado muchos años, muy rápido, pero sí, me acuerdo mucho de cuando empecé aquí, sobre todo en la sub-17, cuando te juntabas con las compañeras, venir aquí era como lo es ahora, era lo máximo a lo que aspiraba una jugadora y cada vez es más bonito porque los retos son cada vez mayores. D.C. viene un centro de Adriana Martín, creo que fue. Y yo me anticipo a Portera y Peino y en el minuto 90 pues ganamos a Inglaterra. No sé si por primera vez, pero en una fase final creo que nunca se había hecho y para mí fue muy especial ese primer gol con la C.C. Y el gol que va a estar en la C.C.P.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A. una amiga que es como mi familia. Fui a verla cuando justo empezaba el tratamiento aquí en Madrid y hablando de todo, pues sé lo especial que es para ella este número y le comenté, le dije, mira, así espero que te lo tomes como una motivación para volver, para no querer ver más a esta pesada con el número que tanta ilusión te hace, lo voy a guardar mientras tú te estés recuperando y seguro que pronto vas a volver a estar en el campo con ese dorsal. Y mientras, pues la verdad que lo hago con una motivación extra que también para que ella se sienta orgullosa de todos los partidos que juego en la selección. A través de una derrota fue amarga la verdad porque yo creo que no acabamos de dar todo lo que éramos como jugadoras, como equipo, pero esto forma parte del proceso. Esa derrota nos ha hecho llegar también donde estamos ahora, nos ha hecho aprender muchísimo. Ese torneo lo disfruten muchísimo. Creo que todo el equipo estuvo muy bien. Esas buenas sensaciones siguen a día de hoy, tanto individualmente como colectivamente y seguimos teniendo la Eurocopa en la cabeza. Nos encontramos en un momento y la verdad que intento dar lo mejor de mí para que todas estén bien y podamos hacer cosas. Que me decían, aprieta los entrenos, que espero que esta concentración, pues, consigas ser la máxima, la jugadora con más internacionalidad. Sí, ha sido un día especial, bonito, que voy a recordar siempre. Anécdota. Y que pueda seguir cumpliendo muchos más. Sí, era lo importante. Sí, era lo importante. Era ganar, conseguir tres puntos. Queremos estar cuanto antes en ese mundial. Nos movemos por objetivos grandes y, bueno, sí que ha sido muy especial, pero lo más especial es intentar este verano hacer algo grande. Sí, sobre todo, bueno, de mi familia. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me voy a pasar! ¡Hola! ¿Puedes pasar a mi casa? ¡Me voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!